Seducción, juego de la naturaleza, seducir y ser seducido Si vamos a la naturaleza, nos damos cuenta que la pajarita es seducida por el pajarito cuando él le crea el mejor nido son varios los que hacen, los que entran en la contienda por decir así y el que crea el mejor nido, juega, seduce ¿Qué significa eso? Uno, ¿quién necesita esa pajarita para existir, crecer, vivir? Eso es lo primero Dos Aprende a hacer eso Conviértete en el mejor en eso Conviértete en la mejor persona en ayudar a la otra persona a crecer y a vivir Te vas a volver el mejor seductor Por cierto, tenemos una clase online sobre cómo mejorar las relaciones con el sexo opuesto Y ahí va a haber un montón de técnicas y cosas para comprender el sexo opuesto Vas a tener mucha información para esto Y regresamos a la base Siempre es para ayudar a crecer a la otra persona y a que la otra persona viva ¿Quieres info de la clase? De la clase online ¿Qué leyes, qué leyes, qué y empresario? ¡Guide! De la clase online